Aquí llegó Moncho, Poto, coñonito Perse. ¿Qué está pasando, Monchi? Oye, todavía viene ahora, está buscando hielo, que sufrió un accidente. Mira, coñon, un accidente. ¿Qué sufrió? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Para mí, día de 58 del año y seguimos en lo mismo, para mí. Normal. Sí, normality. Es que lo que pasa es que la gente empieza con bríos nuevos, con positivos terribles cada año, y está a comienzo de año, pero eso no dura nada. Eso no dura nada. Imagina uno de 365. Y el día de rey están olvidados. La aburrecido. La misma, la misma. En la misma vuelta, caballito. ¿Ah, caballote? Yo le dije a mí, anormales, este año los quiero alerta y prevenidos, para mí. ¿A qué anormales? A los míos, para mí. Ah, a tu combo. ¿Qué le pasó a Moncho? Para mí, si no hay cambio en uno, no esperes cambio en tu vida, para mí. Así mismo es. El cambio viene de uno mismo. Hay que cambiar uno, porque uno siempre espera como que otro cambie, ¿no? Hay que cambiar uno primero, para que luego lo demás pueda cambiar, ¿no? Hay gente que necesita cambiar. Definitivo. Y llegó el momento en que uno tiene que hacer cambios para mejorar. Definitivamente. Me agrada que estés en esa vuelta de cambios y eso. Es positivo para ti, Junito Persio. Claro. Yo voy a decir, para mí, en las mañanas meto un té de romero, otro de ortiga y un té verde que ayudan a la claridad mental y evita el estrés, para mí. Los tés son buenos. Sí. La gente piensa que los tés son una falacia, pero no. Funciona. Funciona. Pero tienes que ser consistente. No es que te tomes un té hoy y ahorita te comas un... ¿Sabes? No, porque la gente pretende... El té verde es buenísimo. Sí, el té verde. El té verde. Y se siente en el inodoro. Este, Cori. Ahí. Está caballito. O sea, pero no es que te tomes un té verde y lo botas... Un té verde y después lo sigas con cuatro refrescos ahí en sólido. O sea, tiene que ser consistente. Muy bien. Me alegra que estés bebiendo té, Junito Persio. Hello. Para mí, ¿ves el weekend? Mano, un buen weekend. Este, hice para las cositas chévere, normal y ti. Has pasado muchas etapas en tu vida y de tus comienzos. ¿Cuál de todas esas etapas es la que crees que más te has disfrutado para mí? No, me preguntaba más chévere. Yo creo que, bueno, la etapa de... Yo creo que una de las etapas más que me disfruto yo creo que es como... Como papá. Yo creo que es de las mejores etapas. Este, ¿por qué? ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla, malito imbécil? No me acabas de hacer una pregunta de las mejores preguntas que yo me... ¿Verdad? De ría, este, imbécil. Es moluco. Colito interno, el colito del puto. Dime, canto de joya. ¿Qué es la que hay, imbécil? Dame un segundo, panamio, que vino de Alabama uno que se crió con nosotros y me estaba contando lo que hizo por allá. ¡La de Alabama! Dime, panamio, te quedaste hablándome de que fuiste estrella del fútbol y ¿qué pasó, panamio? Como yo había sido una estrella de fútbol, un héroe de guerra, una celebridad nacional, un capitán de barco y un graduado universitario, los padres de la ciudad de Grimbo, Alabama, decidieron ofrecerme un buen trabajo. Te felicito, panamio, por los rillitos. Allá condujo la Virgen, panamio. ¡Qué imbécil! Se fue del barrio y progresó, panamio. ¡Qué bueno, qué bueno! Hay gente que se va ahí. H, sí, tiene el acento bien boricua. Sí, sí, sí. El acento neutro. No puede que se fue, se fue. El borí pierde el español. Él sabe su acento bien rápido. Su esencia. Pero hizo fact. No me acabáis de ir. ¿Qué opinas de eso, panamio? ¿Qué opinas de qué? ¿Qué opinas de eso, panamio? De los que se marchan y progresan, panamio. Bueno, yo creo que cada ser humano, obviamente, es individual. El éxito es individual. Y yo creo que cada persona que quiera, que entienda que debe irse de su país. No tan solo de Puerto Rico, sino del país que sea. O sea, para por un mejor futuro. Y lo logra, me parece maravilloso. Es que yo quedo acostarme a dormir. ¿Cómo que se quiere acostarme a dormir? Lo aburriste, porque... No hay 10 meses, hermano. Es que tú siempre caes en lo mismo. Vete a la tiendita y chequea si venden eso que uno se pone en las áreas afectadas. Mira, pa' allá. Que es como frío. Mira, pa' allá. Toma 10 pesos. Si vale más, dile que te lo preste rapidito, que puedes usarlo un momento y ya. ¿Qué me lo preste? Qué bárbaro. Vete a comprar el prestado. Tú te imaginas la cajera. ¿Cuánto es? Son 40. Pero tengo 10. Préstamelo. 1.30 ahí para completar todo. Yo lo uso y te lo devuelvo. Tengo 10. Alquílamelo. Qué bárbaro. Moncho. ¿Qué está pasando? ¿Está bien, muchachos? ¿Y que tú quieres comprar por 10 pesos y 100 más que te lo alquilan o te lo presten? Ah, esos pas fríos ahí, hermano. Que aquí en casa. Ahorita me levanté temprano, comencé a las 11 y media para irme a caminar. En los 30 minutos que estoy haciendo, tú sabes, ahí. Y saliendo de casa, luego de tres pasitos me dolió el tobillo, hermano. Una caminata te ha hecho doblar el tobillo. Saliendo de casa, al tercer paso, pa' que te perdame el tobillo. Bueno, Moncho, Moncho, cógete un bistec del freezer y te lo pones ahí o un paquete de bollo. Bistec, si no hay nada. Lo que hay es un besuño en la nevera, está infeliz. Manu, el hielo de la vez o algo. Ah, caballo. No, está la cubeta de hielo y sin hielo. Mira para allá. Mira para allá. Tú sabes toda la cantidad de cubetas de hielo que hay en las neveras, en los franceses sin hielo. Sí, se lo olvida uno llenar tantas cosas en el día. Oye, desde que me vi coger el doctor del barrio, he ido pa' atrás y pa' atrás, presión alta. Y pa' bajarla a caminar, camino y me dolió el tobillo. Mira para allá. No, y yo hoy tenía el día cargado de coche, oye. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Qué tenía? Tenía que ir a un desacinta y llevar unos pañales pa' la mano. Y luego a jugar un cuadrito de caballo en el negocio. Y luego a echarle gasolina al Maverick. Ahora tú se matrase, hermano. Tú se matrase ahora. Tú podrías jugar un cuadrito como si fuera un parte de un trabajo. Sí, sí, como si hubiera un meeting. Se hubiera un meeting ahí con un ave, María. Es que lo que pasa es que por eso te pasan las cosas, caballo. Porque tú nunca has aprendido a realmente tener responsabilidades reales de la vida. ¿Viste, caballito? Sí, me voy tratando de ser para adelante, Julio. Esto es como se ve las cosas. Bueno. Y también, muchachos. No, tranquilo, papi. Corriendo aquí, ya tú sabes. Escuchándote tu historia, ya tú sabes. La tele está buena para un diablillo. Jueval Briska con Ronald Reagan. Jueval Briska con Ronald Reagan. Para mandarle el bastuco a Ronald Reagan. Esa no es mala. Ese señor se puso hace tiempo, muchachos. Tú estás loco, muchachos. Jueval Briska con Ronald Reagan. Qué infeliz. Hello. Que jugar Briska con Ronald Reagan. Ese viejo se murió y después se murió. Los dos. Si lo veas, arranca a correr. Ay, mi madre. Salga, garete, hermano. El hombre que abrieron el portón. ¿Eres? El potoco. ¡Entra, potoco! ¡Potoquillo! 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 ¡Era con mucho y parió la mura! Tengo un dolor en ese tobillo, hermano. Marrallo, parta. Hace tiempo a mí no me pasa desde jovencito, hermano. Ponte un bistec. Ponte un bistec ahí. Es que no tengo bistec. Si tengo un bistec me lo como con el hambre que tengo, muchachos. Ah, bueno. Está en mayo. Sí, por eso tengo que buscar algo que pueda yo regale esto, hermano. ¡Oye, muchachos! Dime, ¿qué pasó, papá? Es que me encontré con una gente allá afuera que no me tenía que encontrar ahora. Y me empezaron a hablar aquí. ¡Ay, Dios mío, muchachos, ¿estás bien? ¡Sí, madre! ¡Ya tú sabes! ¡Ah! ¡Moncho, y ese tobillo, ¿qué te pasó? Chico, que iba a caminar mi media horita del día y saliendo de casa me duró un tobillo. Es que ni tú ni caminar sabes bien. Tú no sabes caminar. A ti te salen todas las cosas mal, nene. Chico, si a ese tipo eso no me pasa. Y es que estoy ahí, por eso estoy poniéndome hielo. Pues vea, además de hielo, te recomiendo que también te vayas al doctor, oíste, y te saca una plaquita. Tienes que sacarte placa, Moncho. Porque esos tobillos parecen la cara de Alí, que está hinchada, hinchada. ¡Ay, Dios mío, en serio! Pero, 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 ¿tú crees? Tachos, si eso me huele a yeso, oíste, este, monchito. Marrayo, aparte, tener un yeso después de vieja, está de madre, Moncho. Te va a lucir bien bonito, ¿entiendes? Porque el mundo va a saber que fue un accidente bien estupio, porque tu cara de atleta no tiene nada, oíste, moncho. Es bueno, déjame hablar con abuela, a ver si yo tengo plan, porque yo no me acuerdo. O sea, a ver si me acompaña. Habla con Pamela y Alía, lo que voy a hablar con abuela. Mira, para un tipo que no tiene hielo en la nevera va a tener un plan médico. Se está volviendo a los coches, chifo. Mira, para allá, un plan. Mira, para allá, mamá, Pamela. Mi amor, sí, pero ¿y cómo es que este viejete no sabe si tiene un plan médico o no? Hay mil en Botoco. Es una cosa bien terrible, Pamela. Saludito, Pamela, ¿cómo tú estás, mi amor? Estoy súper bien, mi vida. ¿Y tú, cómo tú estás? ¿Qué te ves, mi chango, cuando te escucho? Ya tú sabes. Tú eres un changuito. ¿Qué pasó? Mira, Pamela. Amiguita, salúdame también a tus compañeras de trabajo de la mañana, a la chiquita y a tu otra compañera. A Jackie Fontana y a Ivonne Oncini. Sí, siempre las veo. Sexy las tres, son sexy. Qué lindo eres, Potoco. Gracias por vernos. Les voy a enviar saludos de tu parte, pero te tienes que portar bien. Siempre, mami, siempre. Sí, nos pueden venir con tus poemas. No, no vengas con eso. No, 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 Pamela, no, 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 no. Oye, Liz, voy a ir con las amiguitas estas nuevas compañeras de trabajo de Pamela. Ajá. Voy con cualquiera, me juego a la casa, oíste, como dice Washington, me la juego. Es que tú te enamoras rápido, Potoco. Sí, esa chiquita se nota que es traviesa, ¿viste? Este basta con Roberto Cortés. Escóndete Haga lo propio Cuéntamelo todo Me dicen que tengo un chisme Un chisme Te dijeron lo de aquella ¿Te dijeron lo de aquella? Pero con detalle Yo sabía que eso venía Con las excusas Ese programa no va más Escucha, mi querido Eso no va, Lio Me dieron que no va de tintorera No va Después de bombos y platillos Eso no va Eso es por season No va así Bajito que se ofenden Suavitel Bajura Dime Oye Dime Me dicen que Jorge Ríos de la Nieve Era un branca de Telemundo Ajá Chacho Me dicen que Pamela y Boroncini Y aquí Fontana Están por las mañanas Ahí en Telemundo Llega a las 4 de la mañana El parking Deja eso Que después yo veo a ese señor Y me da vergüenza Dime Es que quiero desayunar temprano aquí Qué casualidad Bajito Suave No te paren los sembrados Eso es lo que él quiere Los sembrados No te paren los sembrados Dale Me dicen que Walter Choto León Está llegando a las 3 de la mañana Guau Pero Walter ¿Por qué? Es un asesino en serie No, pero él tiene su compromiso Él tiene su compañera Que está allí mismo Déjate de estar haciendo Bochinche, Potoco Déjate de estar hablando De lo que no es Bajito Estoy hablando bajito Para ti Después no se nos encuentra Y después no sé cómo mirarlo Sí, no hay forma de mirarlo Bueno, ustedes Porque yo soy Potoco Tu bebé, tu bebé Sí, pero no nos afecta Exacto Mirá Dime, Potoco Bajito Me ríes porque sabes Oye, Elis Dime, dime ¿Viste esos viejitos De Karolín En el lanzamiento De su álbum en Colombia? Sí, lo vi, lo vi Andaba con Nati y Natacha Y con un corillito De mujeres allí Hasta abajo Hasta nalgas se dieron Qué rico Festival de nalgas Y se daban nalgas Ay, Dios mío Dios querido Y tú enfermo Las manos las tenía temblorosas Y el nene buscando las manos Ajá El nene mío Con como un imán Y yo Ey, tranquilo Contrólate Está descontrolado, baby Pero te ponen las manos temblorosas Eso me las pone bien temblorosas Ya tú Me las pone bien temblorosas Estás ready para cogerle a ahorcarlo Y jalarme Mira, pero Oye, oye, oye Cuando te ocurra eso Escúchame algún remedio Buenas tardes Mira, Otoco Sí, pajito Cuando te ocurra eso ¿Qué? Yo tengo el remedio Para que se te quite eso Y se te quiten las manos ¿Qué? Vas a buscar La foto de Toquicha Con el bigote de Gilbertito De los 90 Y se te va a dormir De la cintura para abajo Y los brazos Dormirín, dormirín Chacho Bajita, Liz Oye, y el nene escondido Como cabeza El nene escondido Como cabeza de tortuga, Liz Chacho, papi Víjate eso Mira, quiero saludar A mis nenas del chat Que están ahí Oye, Potokito Estás pegado en el chat Las nenas se pasan Preguntando por ti Estás con tus poemas Es que lo que pasa Es que yo soy espontáneo Y a la nena le gusta Pero es espontáneo Dedicarle poemitas A las nenas del chat Soy espontáneo Y las nenas Y las babies Están conmigo Saludos a las babies Del chat Se hizo poco El nene Se vuelven locas Lo cutea, lo cutea Saludos a las nenas del chat Oye, salsero Llegó Tu vida Que sangrado eres Saludos Saludos a Lala Saludos también a la bichota Oye, la bichota está aquí En el chat también Saludos a A todos los que están En la aplicación de la música Bien chévere A la bichota A Lala Y a este corillito A la yaucana También a Katherine ¡Ey, Katherine, la nena! ¡Ey, saludos, Katherine! ¡Qué grande la tienes! ¡Me la como! ¡Ey, ey! ¡Ey, suave! Papi, suave ¡Potoco! ¡Ey, potoco! Nana, saludos a Nana también Estamos en radio, papi ¿Qué pasó? ¡Estamos en radio! ¡No puedo decir que me la comería! ¡Quiero escupírtela! Ya, bro Potoco, ya, papi Potoco, ya Ya, papi ¿Qué pasó? ¿Control? Mira, aquí Caroli me dice Tú eres mi baby Potocito, Caroli ¡Ay, qué linda, Caroli! Te la voy a dedicar a Caroli A Caroli ¡Caroli! ¡Llegó! ¡Ay, boy, bebé! Un poemita Para Caroli De la baby Oye, este chal está pegado La aplicación de la música es nuestra No es de más nadie Tú lo sabes ¡Ay, Dios mío! ¡Que caiga de maría! ¡Ay, boy! 1.900 frente a 12 Oye Oye, sí No, hay 2.000 Hay 2.000 y pico personas ahí 2.000 versus 12 ¡Uy! Unos cabis bajo 12 Ni medianos Oye, Caroli Verá, dije a Caroli Que hay un montón de nenas aquí Ahí este chal está Pero descontrolado ¡Uy, Caroli! Ahí voy con el poemita Caroli Cada vez que te leo Siento como que los ojos Se me embrillecen Yo quisiera decirte Un par de cosas Para ver si la de abajo También se te humedece ¿Qué? Por favor Chico Por favor, hermano Vamos con Carmita En el próximo beso Caroli Voy con Carmita Yo no sé qué tú tienes Pero ninguna otra lo tiene Cuando Voy, voy, voy Es que me pones nervioso Calma, calma Respira, respira Yo no sé qué tú tienes Pero ninguna otra lo tenía Cuando tú quieras inventamos algo Para que conmigo te dejo una risa ¡Ey! ¡Vera! ¡Vera al cabo! ¿Qué le pasa a este pasado? ¡Cerro, mami! ¡Cerro, cerro, cerro! ¡Vera! 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 ¡Vera!